Música 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 Es tu ambición Pura espirena que se apodera De ti, ven como vos y yo Yo sé muy bien cuando vien A ver, ¿eh? Cuando se irá Ya pasará La mora se irá Si no se irá Ya Ya Que le ponía acá La mora se irá La mora se irá La mora se irá ¡Esa es polilla! ¡Yo soy polilla! ¡No polilla! ¡Esta noche no hay dinero! ¡Qué fuerte ce vale! ¡Vamos! Quebrados voy, desplazados, sin una idea muere el corazón Quebrados voy, desplazados, sin una idea muere el corazón Quebrados voy, desplazados Quebrados voy, desplazados, sin una idea muere el corazón Quebrados voy, desplazados, sin una idea muere el corazón Quebrados voy, desplazados, sin una idea muere el corazón Yo sé que está mal, sé que está bien Sé que mañana lo volveré a hacer Yo sé que está mal dicho, también que está bien Quebrados voy, desplazados 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 Despiertenme, si ya es muy tarde Hoy no quiero seguir así Cuidándome Y que está mal Y que está bien Si al fin y al cabo lo vamos a hacer Y que está mal Y que está bien Impresionante Impresionante Y que está bien Hoy divertido un ratito más Gracias a toda la gente para el respeto hermano ¿Ped!? ¿Puedes? Victor Flores ¿Por qué? ¿Traudos pupil? ¡Adiós! ¡Adiós! A ver Ya no puedo verte más Tus palabras fueron las Que dejaron que mi piel Quiere sumergida en esta sed Las el beso en el final El abrazo fue en mi flash Mis canciones aún oídos Ya no quiero escuchar más A ver Quisiera esperarme que la piel olvidar O si por seguir me olvidaste tu vida Te voy a pedir que no me lo digas Mira si me pasa por vos algún día Querida Algún día Querida Algún día A ver si me acompaña La familia entera Cono Los que no están acá Están acá Impresionante como siempre O si por seguir me olvidaste tu puta vida Y si de esperar me quedaste lo digas Mira si me paso por vos algún día Todo va a quemar Todo va a quemar Siguiendo los rieles del amor Empapados en alcohol Sin pensar en esta ocasión En que caímos juntos De un pavos De un pavos Aprieto los dientes cuando voy Ajusto colores y dolor Miro al lleno para ver Qué estilo nos toca ahora Y si de esperar me quedaste lo digas O si por seguir me olvidaste tu vida Te voy a pedir que no me lo digas Mira si me pasa por vos algún día Querida Algún día Querida Algún día Querida Algún día Querida Algún día Algún día El otro lado del río Volviste ya Fue muy tarde Los que esperaban Se olvidaron quién sos Siempre la espera Dejo yo en el talón Aguante loco Perdiendo el tiempo En los bares Deja costumbre que no habla Bien de vos Acorrupado Reclamando panor Y el invierno Ya pasó Y con él Se fue otra voz Y el verano Trae la ilusión Yo quiero entrar En los bares En los bares En los bares Corrí la voz Y escapaste Aparecido con tu anillo feroz Siento en tu giro Un rugiado De un dedo Cuanto tardaron En pasarte Lo que decían Estar siempre con vos Sentí sufrido En los bares Sentí sufrido A ver la gente Muchísimas gracias Vamos a saltar un ratito Estamos del lado oeste Y del lado oeste Están aquí hermanos Subtitulado Tanto lujo al rey 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 Tanto lujo al rey